Resaltar las diferentes artes fue el objetivo de la pintura que se hizo en el frente del Complejo Cultural en San Isidro de El General. La literatura, la danza, el teatro, la pintura y demás, fue parte de lo que se quiso con esta obra. Además se pintó el escudo de la Municipalidad de Pérez Celedón. El diseño consiste en el escudo, principalmente, el escudo de la moni y a los lados, los costados del fondo, unos murales característicos a las artes que se encuentran acá en el Complejo. ¿Cuánto se tardó? ¿Qué tipo de artes vemos ahí? Un aproximado de 15 días y el arte se trata de unas animaciones haciendo relación a lo que se demuestra acá en el Complejo, como la literatura, la danza, el cine, el teatro, la pintura y entre otras. Se hizo una especie de collage y fue una propuesta del artista. Primero yo ofrecí la idea para que sea como un collage, digamos, y me la aprobaron. La idea del principito me gustó mucho porque como es muy conocido el libro, llama la atención a inspirarse y poder querer leer. Fabián, bueno, este tipo de trabajos que se hacen, por ejemplo, usted ya había pintado el escudo de la moni también, entonces me imagino que ya tenía práctica para eso. Ah, sí, sí, ya me lo sé de memoria, digamos. No, es decir, se hace primero un plano para medirlo simétrico y ya cuando tiene uno la simetría en sí, entonces empezamos a hacer los colores. El trabajo fue rápido. Sí, la altura, tal vez el primer día sea un poquito de cosita, ¿verdad? Pero ya por estar ahí trabajando no se fija uno en la altura y empieza a trabajar tranquilamente. Pero también me imagino que por la forma, la estructura, digamos, son muchos detalles que como pintor artista tienen que valorarse. Ah, sí, sí, sí. La ventaja en este caso es que el andamio me lo prestó la moni, entonces de mi parte no tuve que moverlo ni hacer ningún tipo de... Eso es lo único, lo único más difícil, pero ya el dibujo en sí es fácil para mí porque como lo dije y lo hice, lo hago con mucho amor y con mucho cariño. Fabián tiene 20 años de dedicarse a la pintura. Sí, sí, empecé a... se me empezó a gustar desde el colegio, bueno, desde la escuela empecé a ganar concursos y me ganaba carayolas y todo eso, pero ya en el colegio sí, empecé a desarrollarlo más. Y ahora que ofrece sus servicios de manera profesional. Sí, 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 ya después me di cuenta que podía sacarle lucro al trabajo y pues veme aquí, aquí estoy sacándole provecho. Así que como parte, las mejoras en el complejo cultural se llevó a cabo este collage de imágenes.